Hola como están todos, hoy jugaremos un poco el beta del Overwatch Hasta ahorita no lo he jugado, me dieron el código y pues vamos a calerlo a ver como está No vean que tenemos que esperar 26 minutos para poder jugar esta mierda Ah no, ahí está, ahí está, huevo Huevo Aquí le vamos a partir su pinche madre, hijos de su chingada madre Prepárense para atacar Ahora le dieron un chingo de monos Tengo segundos para elegir a ella What the fuck, se va a ver si está muriendo Ah, sniper, no es un sniper Wow ¿Qué haces esta perna? Crappling hook Ah fuck Oh shit Oh shit Oh shit Estarás siendo pendejos, pinches enfermos Empty a Martin Focus on the task at hand Welcome to China, patience Esta es mi estación, chinguen a su madre, todos babosos Lo voy a hacer sniper a la de chinga tu madre, pendejo Round 1, capture the objective Ah, capture Zarin, ready for duty Diva online Pendenjo Ya la de chinga, como se sabe que es con los enemigos ¿Cuáles son los enemigos? ¿Cuáles? El objetivo ahora acaba Está muerto F... ¡Papá! ¡Eso es el nombre de mi nombre, recuerdo todo el camino! ¡Eso es un viento! ¡Papá! 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 es un enemigo no es un enemigo es un enemigo mira no mas esta tirando a pendejadas no se ni lo que hace a la verga venga tu madre ahora tienes mi atención WIDOWMAKER muere donde estan todos? cuidado de los pendejos que puta madre cabrón necesito sangre wey necesito sangre wey que onda? eh? que chido esto yo no estoy wey what the fuck best round 1 wey no se no se ni que he estado haciendo en la área me cae i'm starting to fight let's shoot for a new high score 1 1 1 2 1 2 4 3 5 4 6 1 1 2 1 2 Objetivo Objetivo ahora actuar Ah, check me out. Securing the point. I am taking the objective. Join me. Thank you. Impeccable. Hey, behind you! What the fuck? Die, die, die. Oh, what the fuck? Ah, rendezvous avec la mort. Get off the objective. Helden sterben nicht. Oh, we alert. Oh. Don't worry, I got it. Oh, fuck. Activating self-destruct. Move. Move. Now you're out of place. Their time is hiding out. Wait. 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 No one can hide from my sight. Wait. Wait. Come down. ¡Vamos! 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 ¡A la madre! ¡Vamos! ¡Vamos! Con toda muerte viene honor. Con honor, la redención. ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Vamos! 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 ¡El objetivo está bajo ataque! ¡Hazlo ahora! ¡Claro el punto! ¡Zenyatta está aquí! ¡El objetivo tiene que parar! ¡Hazlo en el dolor! ¡Hazlo en el dolor! ¡Hazlo en el dolor! ¡Triciclo! ¡No se acerque! ¡Zarya! ¡Vado para el trabajo! ¡Hazlo en el dolor! No hay nada que hacer Tengo a ti en mis ojos Tengo a ti en mis ojos Tengo a ti en mis ojos ¿Qué haces esta hora? Yo protegeré a los inocentes WTF Oh, ¿puedes volar? ¡Dia! Yo no puedo apuntar ¡Vuela, vuela! ¡No! WTF ¡No! 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 WTF ¡No! ¡No! No sé, pues se ve medio piratón en el juego No más que espero que tengan más modos diferentes No creo que todo el pinche juego sea de eso de capturar y esa mamá Pero está el chilo juego, la verdad sí me gustó, tiene mucha variedad Y ya saben pues si les gustó Hagan un like, comenten y suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video